Oigan, quiero tocar un tema que se me hace muy tonto, ¿ok? Pero no está de más aclararlo. He visto varias noticias y así, y muchos TikToks virales y demás, de que según Luisito propone matrimonio en Disney, lo corren. Evidentemente era una superbroma. El brother es mi hermano. Es de Chile. Tenía shorts, no tenía uniforme de Disney. No sé en qué momento. Yo expliqué que estábamos recreando el momento viral de Disney. O sea, yo lo expliqué en mis historias. De chill, ¿no? O sea, como de broma. No sé en qué momento se interpretó diferente. Porque sí he visto en TikTok, así como videos con muchos, muchos likes. Y sobre todo comentarios que dicen así de, ah, Luisito ya no sabe qué hacer, nada más actúa estas cosas. Es como, pues sí, o sea, evidentemente era el chiste de no haber actuado. Luego vimos uno que decía, ah, Luisito, nada más quiero sacarle dinero a Disney. ¡Qué verga! Entonces, bueno, es algo muy tonto y es muy obvio. La gente que ve las historias lo sabe, pero... Entonces, no está de más aclararlo, ¿no? O sea, lo dije textualmente. De hecho, ahí yo puse un texto que decía, estamos recreando la escena de Disney. Pero bueno, así es la racita, ¿ok? Entonces, nada más aclarar eso, que está muy tonto. Es más, miren, les voy a poner el video de nuevo, ¿ok? Para que entiendan bien el chiste, no sé. Porque en mi mente era muy viral lo de Disney. No, pues sí fue muy viral lo de Disney, ¿no? Sí, yo me preparo y salgo a la actuación. Y era evidente. Entonces, aquí va el video que quisimos recrear, como de broma. De chill. O sea, de chill para que, digo, para que quede más que claro. Así más claro imposible.